El carril del Metrobús es exclusivo, está combinado, sale a la unidad, evita invadirlo para que no desalimentas. El Metrobús cuenta con sistemas de morditorio y de fácil detección de los equipos que rebasan la línea confinada. Es electrónica, me parece. Te estoy mostrando, por ejemplo, la parte de abajo de la estación del Metrobús, para que veas el tipo de tráfico que se hace y cómo se reducen los carriles por el propio confinamiento del Metrobús. Yo diría que en esta avenida es muy angosta, entonces ten mucha precaución por ti desde aquí, para que puedas incorporarte a la pila y no tengas accidentes. De este lado se empieza a abrir un poquito en la parte de allá, pero no es mucho, para que no te confieses. Te agradezco mucho tu atención, espero que te la pases muy bien y pues muchas gracias por seguirme, por darle like, por verlos, con un poquito en el palo para que yo pueda enfocarme un poquito más en eso. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar con las gorditas de colluvia. Vamos a pasar con las gorditas de colluvia. Los accesos. Ahí estamos. Vamos a pasar por el acceso a los dos sistemas, tanto Metrobús como Metrobús. Ese es el puente, del otro lado no hay acceso. De ese lado no hay acceso al Metrobús. El acceso al Metrobús es por este puente. Y en medio están las conexiones, para que no te confundan, no te subas de a tu lado. De ese lado no, de este lado sí. Ahí están las conexiones. Ahí están las elevadoras, que ya les dimos en plan policial, que ya están atinando. Y ya nos tocó. Bueno, pueden enseñarles, esto es un PA. Ahí tienen que ir. Si tienen una emergencia. Muchas gracias. El primer acceso es para San Lázaro, Las Bones. Siguiente acceso. Siguiente acceso. Sistema de transporte colectivo Metro, Coyulla Línea 8. Ya ven, hay PAs por todos lados. Acceso al Metrobús. Acceso al Metrobús. Y la siguiente es el acceso al Metrobús. pero en dirección entreta una la parte de arriba es para que vayas a la línea 2 vale voy a bajar para que veas también donde está el pilar está súper cerca el pilar escobino el elevador el elevador el elevador el elevador ahora estamos abajo del puente que te voy a mostrar ese es el bueno todo derechito para allá está la otra estación pero de la línea 2 muchas gracias por suscribirte gracias gracias saludo 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 saludo